¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás? ¡Granada! ¡Toma! ¡Bien! Todos los esos por ahí A ver, ¿izquierda o derecha? No, izquierda no me pueden venir Si vienen es por aquí Vale Despojamos Balas, tengo tres No tengo balas para la escopeta Esta, tío ¡Qué putada! Pues nada Me toca Tampoco tengo para la escopeta Y con esta tengo uno Vale, pues Voy a hacer una Es que Joder Ahora no tengo balas, tío ¿Pilla un puño de balas? No Vale, vale Balas de pistola Vale, vale Eso está bien Si venís vosotros Yo tranquilamente Os voy liquidando así Un poco en fila ¡Toma! ¡Toma! Vale Por ahí uno Joder Joder Con las putas granadas, tío ¿A mí cuántas me quedan? No sé Pero yo le voy a tirar ¿Dónde están? Toma Somate Joder Otra vez ¿Pero será esto posible? Puta granada, tío Es que te vas a comer una hora O uno menos Estoy herido Y más que vas a estar ¡Mira! ¡Hijo de puta! Aún quedan por aquí, eh Míralo Somate Toma Ya está ¿Aún quedan? Joder, macho Vale Piezas Despojar No, no puedo despojar Esta puerta la tengo que romper Sí, porque ahí ya está la tapa Así que Me va a tocar Crear En ingeniería A ver Aquí está Uno de estos Ah, me falta esto, tío Hasta que no pillo eso no puedo reventar la puerta, vale Pues tengo que seguir A ver si encuentro uno ¿Esto qué es? Bidón de gasolina Puedo ir Por aquí no hay nada Que me pueda interesar Lo despojo Y esto Antiséptico Para mí Por aquí Hostia, hostia, hostia Tranquilo, tranquilo Toma Hijo de perrilla Te creías tú que no te estaba esperando Toma Ese la ha tenido que matar Porque siempre ¿Cómo es la puta? Hijos puta Ah, qué bonito la sangre Hijos puta Toma Y queda el pesado este Somate Asomate Mira Ya está Joder, nano Qué pesado Pero ¿Quién falta? Hijo de puta Es el suelo Ahora sí que sí Ahora sí que está esto limpio Vale Vale, vale, vale Lata de salmón Eso para venderlo ¿Y aquí qué hay? Una caja ¿El barco o la caja? La caja La caja Pues la caja Trapo vos Pues Que no te extrañe Que esto que acabo de pillar Me pueda servir después Para Para equiparme Mejor ¿Qué es esto tío? La caja Pero es que creo que la tapa está Por donde Por donde he pasado La puerta esa que tengo que abrir Pero claro Si me falta un objeto Para poder abrir la puerta Me va a ser imposible A ver por aquí Vale Esto está petado ¿Ve estáis anotos El episodio De Vast TV? Menudo este man De conversación A ver Hostia Mira, mira Ese lo he matado rápido Porque no se lo esperaba ¡Ah! ¡Qué putada! Le tenía apuntado Joder No me quedan balas De nada De nada Madre mía Toma Uno menos Menos mal Que me quedan granadas Toma Vale Pues voy a seguir por aquí Voy a despojar a este Que es el único Que no ha reventado Este también Joder Y yo sin balas Y yo Mira Hostia 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 Bueno Ahora sí que tengo De pistola Sí Cinco Tengo Voy a llegar Muy lejos Con eso Me va a dar Para matar A uno Me ha llegado Vale Otro Y ¿Queda alguno? Parece que no Parece que no Aquí no Balas Bien Balas ¿Esto qué es? Bien El kit Lo que me hace falta Para abrir La puertecilla Así que ahora Me voy corriendo Ahora sí que tengo Que ir hacia atrás A la puerta De antes Voy a crear El Esto Ahora Vale Ahora sí que sí Ya lo tengo creado Ahora directamente voy Abro la puerta Pillo la tapa Y Me Piro ¿Dónde era? ¿Por dónde era? Era por aquí ¿No? Aquí Justo Ya está Tapa 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 Cuchillo Acero No era la tapa De no sé qué Tío Ah Granadas De zorra madre Trapos Y antiséptico Vale Y por aquí Nada más Pues se ve que la tapa Está más adelante Está más adelante Creía yo que había que pillar La tapa En esa puerta En esa puerta Pero no Está más Para adelante Así que Voy a seguir Por aquí Por aquí no Por aquí Esto lo pillo Por aquí Es que Es pillarlo Te dan Dos chavos Por eso Pero La tapa Tapa Es que no sé Donde está La puta tapa No sé Donde puede estar La tapa Y por aquí No puedo salir Tampoco A ver Voy a mirar Por cada rincón Comida de gato Esto es comida de gato O no La tarazna ¿Dónde está La jodida Tapa En serio Tío ¿Dónde está La tapa? A ver si es que Me la he dejado Atrás O algo Yo que sé Como no he mirado Bien A lo mejor Me la he dejado Por aquí Atrás Y ni me he dado Cuenta Por aquí Tampoco Por aquí Tampoco Por aquí Tampoco Vale Esto es La puerta Que he reventado Pero es que Aquí dentro Solamente había Cuchillas Tío Yo digo Estará aquí La puta tapa Nada Cuchillas A ver Para que yo Haya cuchillas Nada Tío A ver A ver A ver Es que más para atrás No puede estar Es imposible Es imposible De estar Tiene que estar Hacia adelante Por aquí No puedo salir Bueno Es que si es un objeto De una misión Tío No creo que lo pongan Por ahí Tu escondido En principio Tiene que estar Un poco a la vista Espérate Espérate Es que No lo entiendo Tío No lo puedes hacer Funcionar Sin tapa Tío Tiene que tener Una tapa Ponele un plástico O algo Tiene que estar Por aquí Por aquí No me jodas No me jodas No me jodas Pues no No está Yo me cago En la puta Que rabia Tío Me da una rabia Tener que estar Dando vueltas Como un gilipollas Por un puto objeto De mierda Macho Por aquí Por donde Es por aquí Tío Parezco tonto De Míralo Toma Gracias por acercarme El cadáver Para despojar Mira donde está La tapita La tapita Hostia 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 Cuidado Y ahora Supongo que por aquí Habrá Una salida Así Hostias Una salida De acceso Rápido Para afuera Se mata Un poco Un poco Más Mira Escucha Escucha Hijo de puta No está ¿Dónde está? No está Lo que había dado Toma Hostia Hostia Vale Guay 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 Bien Está Eso Bien Está Eso Bien Está Lo que bien Acaba